Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el viernes de la vigésimo semana del tiempo ordinario y continuamos escuchando la profecía de Ezequiel. Ayer no hubo comentario porque me pilló viajando de vuelta a Madrid. Ya hoy retomamos el comentario de la lectura continuada de Ezequiel en este caso. Hoy el capítulo 37 que dice así. Le decía un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel. Os infundiré espíritu y viviréis y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido, la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura el espíritu, conjúralo hijo de hombre. Y di al espíritu, esto dice el Señor Dios, vende los cuatro vientos, espíritu, sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel que dice, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os estableceré en vuestra tierra, y comprenderéis que yo el Señor lo digo y lo hago. Bien, hasta aquí la lectura. Fijaos que impresionante la manera en la que está profetizada nuestra propia resurrección. Estos huesos son la entera casa de Israel que dice, se ha desvanecido nuestra esperanza, se han secado nuestros huesos, hemos perecido, estamos perdidos. Es como la consecuencia del miedo que el ser humano le tiene a la muerte. Se desvanece la esperanza, uno se pierde, y el Señor nos hace esta promesa. Yo abriré vuestros sepulcros, os sacaré de ellos, os infundiré mi espíritu, viviréis, haré que caminéis. Esto lo escuchábamos ayer. Entonces, lo que se nos anuncia es como el Espíritu de Dios es capaz de vivificarlo todo. Hemos escuchado como los huesos vuelven a la vida. Es el resurgir del pueblo de Dios. Y esto se puede vivir, por una parte, ya en esta vida, porque hay una cantidad de cosas innumerables que parece que nos quitan la vida, que nos secan, que nos matan. Y a veces podemos vivir, pues eso, como auténticos muertos vivientes. Y el Señor viene y nos restaura, nos vivifica. Pero también se refiere a la restauración universal, una nueva creación animada por el Espíritu de Dios que vendrá al final de los tiempos. Dice Orígenes que grande es el misterio de la resurrección y difícil de contemplar para la mayoría de nosotros, pero la Escritura lo afirma en tantos lugares, especialmente en estas palabras de Ezequiel. Él profetiza al Espíritu y di, huesos secos, escuchar la palabra del Señor. Y entonces, cuando vengan la auténtica resurrección del verdadero y perfecto cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, haráos que ahora son los miembros de Cristo, que entonces seremos huesos secos, seremos reunidos hueso a hueso, articulación a articulación, y el Señor nos hará resurgir. Y nos hará entrar a formar parte del pueblo, del hombre perfecto, del cuerpo perfecto, la Iglesia, de uno a uno, para llegar a formar este santuario, que es la eternidad. Entonces, la multitud de miembros formará un solo cuerpo. Como, de hecho, tenemos que aprender a vivir ahora. De manera que todos los miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo en la Iglesia. La profecía de Ziquil nos ayuda a entender cómo debemos vivir ahora y nos ayuda a descubrir lo que un día seremos. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.